Algo une a las crónicas, independientemente de que sean de televisión, prensa o radio. Desde luego que cada cual tiene sus particularidades técnicas, pero en el fondo se trata de lo mismo, narrar con eficacia periodística y pasión humana. Una nota más que constituye un documento para este folclor. No, yo soy Luis Felipe Macaulón Viloria. Mi nombre es Alí Guerrero, director de Rumba 99.1 y también de Vallenatos con Alí. El legado de Ernesto Macaulón de Rocío dejó a su muerte. Amor a la lectura, a la familia, a lo cotidiano, a lo no tan cotidiano. Se inspiraba en escribir, se empeñaba en sus crónicas de poner lo mejor de sí, lo que todo el mundo conoce. Nunca se rindió y fue persistente con lo que quería, persistía. Su familia siempre tuvo un lugar importante en su vida. En 1990 visitamos los territorios de Juancho Polo, Valencia, esa población mítica llamada Flores de María. Ernesto, cuando comencé en esto de la radio, de la televisión, nos vimos varias veces en diferentes ruedas de prensa. Siempre existió mi admiración hacia ese gran periodista, gran escritor, incluso cineasta de nuestra región, que llegó a destacarse no solamente a nivel regional, a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Ernesto tuvo diferentes actividades en su trabajo. Trabajó en muchas partes, todo era cine, prensa, radio. En sus últimos años fue columnista del tiempo, porque él vivió muchos años en Bogotá. Y en el 2010 era el editor general y editor encargado del periódico, Heraldo, el periódico más importante de Banequilla y de la Costa. También creó una fundación que lleva su nombre y allí muestra los proyectos que hizo a lo largo de su vida como periodista distinguido para la ciudad. Lo muy particular era que hacía unas crónicas tremendas. Y Diomedes, si había alguien a quien le daba duro en las tarimas, se metía cada rato, era con Ernesto Macauland, porque uno de sus principales críticos era Ernesto. A pesar de que Diomedes era un gran artista y le decía cualquier cantidad de cosas, Ernesto siempre hacía sus crónicas, dirigidas a Diomedes y a muchos otros temas, y decía, como lo afirmó varias veces Edgar Perea, las cosas al pan, pan y al vino vivo. Por ejemplo, si uno sirviera más muerto que vivo, yo me muriera hoy. Pero yo no sé, hermano. No sé. Pero si lo supiera, te lo juro que sí. Pero no sé, no se sabe.